La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita y bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano En junio Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano En junio Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 la, la la la, la la la, la la Hey, malunga baby La 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 la, la la, la la, la la, la la Libero H Kay ting 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 ting